La protesta minera en el Bajo Cauca deja pérdidas millonarias para los transportadores de cargas. La vía que comunica a Medellín con el principal puerto de Colombia ajusta seis días de bloqueo. Andrés Cualderón, ¿cuál es la situación que reporta el gremio de transportadores de carga? Buenas tardes. Andrea Televidentes, buenas tardes. El panorama del gremio transportador es preocupante. Manifiestan que por día las pérdidas ascienden a los 5 mil millones de pesos. Y por ahora no ven una pronta solución. Esto se traduce primero en esos mayores costos logísticos. Y en segundo lugar, los vehículos que están detenidos allí en el bloqueo son vehículos que están dejando de movilizarse, están dejando, como decimos, en el sector derrotar. Y esa falta de rotación entonces los lleva a generar pérdidas económicas. Entonces, al día de hoy podemos estar hablando fácilmente de 30 mil millones de pesos que son, como digo, fletes dejados de facturar y sobrecostos por la operación que se tienen que desplazar hacia otras vías. Y lo que nos dice el Ministerio del Interior es que están apenas nombrando las comisiones que se van a desplazar hasta el sitio para comenzar a hablar con las comunidades. ¿Qué nos han dicho? Que debemos esperar esas conversaciones, que debemos esperar los resultados de las mismas y que ojalá de esas conversaciones se puedan dar como resultado la movilización en la vía. Desde el Gremio Transportador de Carga manifiestan que el tiempo de viaje aumentó considerablemente, afectando 5.800 operaciones. Estos son 186 kilómetros más por la vía Urabá. Entonces, eso se nos traduce porque es transporte de carga. Obviamente, nuestros vehículos se desplazan más despacio que un vehículo particular en unas seis horas más de viaje. Desde Defencarga le solicitan al Gobierno Nacional establecer protocolos que permitan levantar los bloqueos con mayor efectividad. Con la cámara de Sebastián Vélez informó Andrés Calderón. Para Ahora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Andrés, muchísimas gracias.